¿Tú le has encontrado una explicación al Timo La Estampita que acabamos de describir? Yo no se la he encontrado y la UDEC tampoco, por eso la UDEC está investigando ahora a Juan Carlos Monedero, que el juez Juan José Escalunilla acaba de imputar y le llamará a declarar en calidad de imputado el 15 de marzo. Vieron un movimiento bastante sospechoso de 26.200 euros, entonces el banco le pidió a Monedero que justificara ese ingreso que acababa de recibir de 26.000 euros, algo más. Y Juan Carlos Monedero quiso probar que eso lo había cobrado supuestamente de una manera legal, entregó la factura y ahí ya fue cuando la UDEC dijo, mira, aquí ya sí que no hay trampa, es verdad que esta factura es totalmente falsa y esas alarmas que habían saltado desde el banco se confirmaron por la policía, vieron que esa factura estaba creada ad hoc para justificar ese pago, sobre todo lo que investiga la UDEC, que es quien está investigando el caso Neurona, es que de los 365.000 euros que Podemos debía a Neurona, una parte de ese dinero luego vuelve a miembros de Podemos, como hemos contado en OK Diario, no solamente a través de Monedero con este pago de 26.200 euros, sino a otros miembros de Podemos a través de un método que se llama HALCAS, que es un método opaco para desviar dinero. Entonces, lo que están investigando ahora mismo a Juan Carlos Monedero se lo ha imputado por un delito de malversación, pero lo que también se está investigando es si hay un presunto delito de blanqueo de capitales. Y Podemos, como persona jurídica, está imputado por un delito de financiación ilegal dentro de toda esta macro causa de corrupción que ahora mismo azota a Podemos y a miembros, por supuesto, de la formación morada. Teresa, a ti lo que te pasa es que estás dentro de la cloaca, eres una facha, seguro que tu tío abuelo era Mussolini. Claro, lo digo porque, claro, estás hablando de gente que los pobres es que nunca la han hecho, porque, oye, Echenique, ¿cuándo ha defraudado el tío a la seguridad social? Nunca, nunca. Los días impares nunca, los pares ya era otra cuestión. Monedero, oye, nunca se le ha pillado en un escándalo, aparte de no haber declarado 425.000 euros, etc. Es que mira que exageráis, estáis dentro ahí de la confabulación judio-fachosa, ¿cómo sois, Teresa? Sí, sí, por supuesto, y la policía también, y el juez también. Fíjate, la única, Carlos, la única persona en toda esta causa que defienda Podemos, casualmente, es la fiscal. La fiscal del caso, a veces en sus escritos parece que es la abogada defensora de Podemos en lugar de la fiscal, que es la que debería ejercer la acusación, ¿no? Incluso, siendo muy benévole con los miembros de Podemos, incluso cuando Podemos ha solicitado que se retire la imputación de Podemos como persona jurídica, la fiscal, que, como bien hemos dicho, siempre defiende a Podemos, en este caso ha dicho que es necesario que Podemos como persona jurídica esté imputada porque hay unos presuntos delitos que, por supuesto, afectan al partido. Teresa, muy rápido, ¿tú crees que al final acaba siendo imputado Pablo Iglesias ante el Tribunal Supremo? Sí, pero no por el caso Neurona. No, 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 está claro, está claro. Creo que Pablo Iglesias podrá ser imputado por el caso Podemos, o sea, perdona, ante el Tribunal Supremo, pero por el caso Dina. Lo digo, Teresa, porque cualquiera de las acusaciones que se están planteando, corrígeme si no es así, traería de la mano, en caso de ser condenado, la inhabilitación política. Sí, por supuesto. Ahora mismo, de los tres delitos que le podrían ser imputables a Pablo Iglesias, que es el delito de revelación de secreto, que este no se le va a imputar porque necesita una denuncia de parte y, como bien sabemos, Dina Olsenhan no va a denunciarle porque está a sueldo del partido. Le han montado un panfleto que se llama La Última Hora. Está el delito de denuncia falsa, que por el momento no va a proceder, pero está el delito de daño informático, que este sí implicaría una inhabilitación para Pablo Iglesias y este es el delito que seguramente vaya a prosperar. Ahora mismo el juez García Castellón acaba de encargar a la Policía Científica un análisis más detallado de la tarjeta de Dina Olsenhan para luego llamar a Dina Olsenhan, terminar, como bien le pidió el Supremo, esa instrucción y devolvérsela nuevamente en una exposición razonada al alto tribunal. Con el delito de daño informático, la Fiscalía del Tribunal Supremo ya dijo que sí se inclinaría a favor de imputar a Pablo Iglesias por este delito y el Supremo también ha dicho que ve indicios delictivo de este delito. Bueno, pues prepárate porque es la que te caerá ese día. Vamos, serás la difamadora mayor del rey, no te sacarán en sus panfletillos, etcétera, etcétera. Bueno, Teresa, un beso muy fuerte. Otro para ti, Carlos. Bueno, pues esto es lo que hay y Almeida, el alcalde de Madrid, lo resume de esta manera.